Hola chicos, Gusto Villar, Roque Santa Cruz, Pablo Silva, en representación de todo el equipo de la selección nacional. Queremos felicitarles y agradecerles el esfuerzo que hicieron y desearles un gran mundial. Sí, estamos muy orgullosos de todos ustedes, de todo lo que han conseguido y razón de más para aprovechar este momento para saludarles y decirles que estamos todos con ese mismo sentimiento y que disfruten de este logro. Así que voy, creo que los compañeros que disfruten, creo que lo más lindo es estar en la selección, van a poder jugar mundial y agradecer el esfuerzo que han hecho, la verdad que muchísimas optimizaciones desde la distancia. A seguir trabajando y a disfrutar de este momento y a prepararse para hacer un gran mundial. Felicitaciones chicos, fuerza. Felicidades.